Me va bien. Perfecto, las cosas... Bueno, primero si podés presentarte, hicimos el nombre y apellido y junto a... Oxen Latam es un club de deportes electrónicos y a su vez hace las veces de empresa de entretenimiento a través de los distintos canales en los cuales ofrecemos todo lo que hacemos. Oxen estrictamente, y como la definición técnica, es un club de esports, pero para nosotros es una plataforma de desarrollo de personas donde a través del entretenimiento relacionado a los esports buscamos ser mejores personas y la gente que trabaja con nosotros tratar de mejorar día a día. Para nosotros es una forma de vivir y sentir nuestro valor, nuestra forma de ser y simplemente ahora lo tenemos aplicado a los esports y al gaming en general y tenemos un equipo con el que trabajamos que nos ocupamos de ayudar a los chicos a mejorar no solamente en los aspectos deportivos y profesionales sino a nivel personal. Los esports son la escena competitiva de todos los que son los juegos de computadora o del teléfono que incluso estos últimos vienen siendo los más masivos y los que más vienen creciendo pero bueno, es la parte competitiva y donde gracias a la audiencia que se generó por todo este cambio de cómo se vende lo que es la imagen a través de Twitch y todas las demás plataformas las marcas van a buscar la audiencia que generan estos distintos clubes o estos distintos jugadores que son los que gracias a estos nuevos medios están atrayendo mucha gente. Bueno, nosotros lo que venimos a hacer desde Oxen es primero y principal trabajar de la forma más seria que podemos y conocemos así es como armamos el equipo que tenemos y cuando decidimos arrancar con Oxen decidimos traer a todos los jugadores porque Oxen Latam es regional tenemos jugadores de Perú, de Chile, de Uruguay y dijimos bueno, vamos a traerlos a todos trajimos jugadores de Uruguay, de Chile y los chicos no lo podían creer porque no es habitual en la escena que esto pase así que estaban hiper agradecidos y tuvimos muchos espacios trabajando con Fernando de Estresas Mentales y el área de Recursos Humanos donde nos conocimos les contamos qué queríamos nosotros nos contaron qué querían y qué buscaban ellos y bueno, nos encontramos con que el principal problema de la escena hoy en día es que los chicos tienen un montón de barreras a la hora de decir quiero ser un jugador profesional los chicos se encuentran primero con el problema de que en su casa tal vez no es aceptado porque se pasan 6, 7, 8, 9 horas enfrente de la computadora algo que tal vez no es tan común y que también es muy complicado hacer entenderle a alguien y sobre todo más grande que es tu trabajo y que tenés chances de no sé los mejores jugadores de la región hoy en día tienen sueldos desorbitantes y realmente tienen un pasar económico increíble y eso es lo que tal vez a las generaciones mayores les cuesta ver y entender pero está pasando gracias a la audiencia que hay está pasando la escena cada vez va a ser más competitiva y el sistema va a llevar a que los jugadores cada vez tengan mejores sueldos haya un mercado más grande y sea más competitivo entonces el principal problema es ese que tal vez las generaciones más grandes no lo entienden y los chicos se enfrentan a que le tienen que explicar a los viejos que tal vez tienen que viajar para conocer al equipo o para un torneo y obviamente teniendo 20, 21, 22 años dejando la facultad de lado o incluso el trabajo muchos tienen que ayudar en la casa y tal vez no pueden porque priorizan esto entonces el principal problema que vemos hoy para la escena es lo que se juzga sin conocer tal vez todo el esfuerzo que hay detrás Sí, un montón de aprendizajes de todas saqué una buena parte sobre todo, ya más clara desde el lado de manejar un club y manejar el trato con las personas con los jugadores me ha tocado ser jugador profesional y sé cómo me gusta que me traten o sea, es importante para los jugadores sentirse cómodo y de qué forma pueden rendir pueden sacar lo mejor de sí y llevar su nivel al máximo así que sí, hay muchas cosas del trato, del manejo de los jugadores de la transparencia que me gusta aplicarlas en Oxen ser claros con los mensajes que para los jugadores es importante después en la parte de marketing obviamente yo tengo que salir a vender el producto que tengo cómo trabajarlo la relación con los sponsors salir a buscar nuevos partners y ahí todo el trabajo con PepsiCo mismo los contratos yo en PepsiCo, en Gatorade trabajaba en Sport Marketing y tenía todos los acuerdos y los convenios con los clubes entonces ahí una parte de la negociación con los jugadores cuáles son los acuerdos y demás así que toda la parte de contratos la saqué bastante de ahí mismo de cómo presentar un plan por dónde atacar por qué números mostrar cómo mostrar resultados toda esa parte la aprendí bastante y después pensando un poco más en la estrategia y cómo proyectar los mensajes y cómo comunicar y para dónde me quiero posicionar aprendí bastante de mi trabajo en consultoría política horas y horas de análisis y de charlas atrás entonces creo que saqué un poquito de todos los trabajos para hoy en día ser el profesional que soy que no sé si es bueno o malo pero bueno, es lo que soy hoy en día para acompañar un poco esto que digo de cómo creemos nosotros que podemos aportar y hacer crecer la escena es también un poco traer todo lo que traemos nosotros del deporte que practicamos deportes más tradicionales a la escena traérselo a los chicos obviamente que el deporte que ellos practican requiere estar nueve horas enfrente de una computadora ocho o siete pero lo que nosotros vemos es que si a su vez por más de que tengan que estar ocho horas enfrente de una computadora si el tiempo que tienen libre lo aprovechan para estudiar para leer para hacer deporte para comer sano la verdad que es un cambio enorme y bueno otro de los grandes problemas que vemos es que al estar tanto tiempo enfrente de la computadora obviamente la comida rápida la comida que tal vez no es la mejor para estar lúcido para pensar estar fresco estar sano digamos es la que acostumbran a comer entonces nuestra idea desde Oxen es todos los meses a través de una charla general y después charlas más puntuales con cada equipo ir viendo estos temas y reforzándolos y hacer un leve seguimiento en principio que nos encantaría que vaya aumentando a lo largo del tiempo para que los chicos no solo en lo que es sus horas de entrenamiento en la computadora mejoren sino que también lo hagan desde el descanso desde el comer sano y desde hacer actividad física que es realmente fundamental para lo que quieras hacer en la vida todavía no Oxen lleva muy poco tiempo de vida en lo que fue la primera parte del año en el primer trimestre nos enfocamos en el armado de los equipos más que nada en el desarrollo de la marca ahí fue cuando hicimos los convenios con la agencia de marketing cuando salimos a buscar la dirección deportiva para nosotros es un mundo totalmente nuevo para Mateo y para mí como inversores y para los mellis para el resto de los chicos que trabajan hoy en día en Oxen es su zona de confort pero nosotros tuvimos que arrancar de cero porque no somos personas que nacimos con los juegos entonces nada para nosotros era muy importante entender donde nos estábamos metiendo veíamos el potencial de la industria lo seguimos viendo pero no conocíamos tan a fondo todo entonces nada el armado de los equipos para nosotros era realmente importante así que le dedicamos la primera parte del año para la segunda fue consolidar el espíritu del equipo que queríamos ya ahí salimos a buscar a los jugadores terminar de armar los rosters plantear la estrategia en qué juego nos queríamos parar de qué forma nos queríamos parar y sembrar lo que era la cultura de Oxen como te decía antes para nosotros es muy importante cómo manejamos el desarrollo de las personas entonces queríamos que que todos los equipos y todas las personas que pertenecieran a Oxen tengan esa impronta y entendiesen y tengan la misma visión que nosotros de trabajo a largo plazo y de que acá estamos todos para mejorar o sea la idea es que todos se lleven ese aprendizaje de ser un poquito mejor cada día entonces nada esa bajada de línea en cuanto a los valores y la forma de ser nuestra la aplicamos en la segunda parte de la primera parte del año y ahora estamos trabajando más fuerte en lo que es la parte más de marketing y buscar sponsors y gente que quiera acompañarnos en todo este camino hoy en día nosotros no tenemos ningún sponsor porque tampoco queremos necesitamos que cualquier persona nos sponsoree necesitamos que sea alguien que entienda y apueste por la industria de la forma que lo hacemos nosotros como inversores y como empresarios entonces estamos no es que vamos a ser exquisitos con el sponsor que nos quiera acompañar pero si queremos que sea alguien que entienda y vea todo el potencial que hay acá algún emprendedor que admire que es buena pregunta bueno hoy yendo al caso un emprendedor que admiro hoy en día Frank Caster que es el creador de 9Z un club de esports que la verdad es que al no venir del palo de los esports no lo conocía mucho y después lo fui cada vez leyendo y escuchando más y he visto entrevistas que le hicieron cuando estaba arrancando todo que el tipo explicaba que 9Z era matemático por todo el esfuerzo y laburo que él estaba haciendo y que iban a llegar a jugar un mundial que nunca había pasado para un equipo latinoamericano y el tipo fue y lo hizo entonces cuando alguien labura con esa convicción te convence a vos también de que si yo hoy en día quiero que Oxen llegue a lo más alto es cuestión de trabajo y tiempo y se puede lograr así que a tipos así admiro y los sigo los escucho y trato de de estar viendo un poquito lo que hacen y Gracias por ver el video